¡Por qué vieja no nos te habla, que tienes que cantar otra vez! ¡Por qué pocas, por tus alas, para siempre no hablas oídas! ¡Por lo dentro, por las ales, se me olvidan los pesares! ¡Por lo dentro, por las alas, para siempre no hablas oídas! ¡Por lo dentro, por las alas, para siempre no hablas oídas! ¡Por lo dentro, por las alas, has alejado mi vida! ¡Por lo dentro, por las alas!